El operativo que llevamos ayer a cabo, acá en la oficina de Santa Teresita, en la calle 32 entre 3 y 4, fue la inscripción al RENAF. El RENAF es el Registro Nacional de Agricultores Familiares, donde queda el registro en todo el país. Y ese registro es para todos los productores de alimentos, para los artesanos también, para los agricultores, para los pescadores. Entonces estamos haciendo, en conjunto con la Dirección de Desarrollo Sostenible, este tipo de operativo así simultáneo en distintos lugares del Partido de la Costa. Ayer fue en la Secretaría, acá en la calle 32 entre 3 y 4, que próximamente vamos a estar en la zona sur, que te voy a comunicar el lugar para que podamos hacer publicidad y que todo aquel emprendedor, sea de alimentos o no, pescador y agricultor, pueda acercarse. Eso tiene un valor importante, la inscripción, porque en el final de uno, cuando se retira de la labor para jubilarse, la ley del RENAF eso te lo reconoce. Ayer comenzamos a las 10 de la mañana, terminamos 4 de la tarde, teníamos personas de todo tipo, del que tenía la agricultura, la huertita en casa, el que está armando un vivero, el que está en la pesca, los productores que están en nuestra feria y que también son parte de las unidades productivas que conforman en la provincia de Buenos Aires. Hemos tenido un público muy variado y concurrido. Dentro de los pasos a seguir, este es el primer paso, que es la inscripción, ¿verdad? ¿Qué tienen que hacer luego los interesados? Los interesados luego van a recibir por mail su credencial, que esa credencial la tienen que renovar después de forma anual. Esto no termina acá, porque el 7 de septiembre vamos a inscribir a todos los productores en el RENSPA. Un RENSPA es el registro que aquel que cultiva o hace productos de la agroecología y los mismos pescadores necesitan para poder transitar ese producto. Es un registro más. Esta es una gestión de Cristian Cardoso, de nuestro intendente, que nos permite a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Producción y directamente del área de Pesca y de Agricultura poder realizar todas estas acciones para que toda la política pública pueda bajarse directamente a los productores y darle mayor valor agregado a todo lo que sea el mundo de emprender. Nosotros tenemos la Feria Pulpo, con su nombre de fantasía, que es la Feria de las Pequeñas Unidades Productivas, que hoy en día todo lo que es producción de alimento tienen casi un 70% que están inscritos en las pupas. O sea, tenemos productos registrados. Faltaba un poco más, darle una visión a los artesanos, ¿sí? Y también con este operativo que llevamos ayer, lo que hacemos es acompañar a ese producto a que tenga más valor agregado, que tenga más fuerza. Ya más allá del etiquetado que te exige el código alimentario, vos tenés que cumplir con lo que te pide SENASA, que es el RENAF y el RENSPA. Ya ahí tenés un tránsito distinto en el alimento. Cuando digo tránsito, digo la cadena de comercialización, ¿no? Sí. Más amplia. Somos Radio Noticias.